Te salva una bandera cuando está él solo Si es que Payne lo está haciendo muy bien Si es que el problema Es que Euphoria está muy bien Euphoria está haciendo el MVP del partido Hasta ahora Pues aquí comienza este buscar y destruir En underground, ya está cargándose el mapa 34 United 2 Pain Gaming 1 Vamos a ver si Pain Gaming consigue forzar Un quinto mapa porque aquí En buscar y destruir De hecho Payne ha perdido los dos Capturar la bandera No parece que se le esté dando demasiado bien O si se le está dando muy bien a 34 Veremos este Buscar y destruir Viéndolo todo en la perspectiva de Alonso Y la acción empieza ya porque este mapa Sabemos lo que pasa en este lado Van a tirar de todo Alguien va a caer seguro Bueno han salido muy bien juntos El equipo de Payne ahora si ya se despliegan Un poquito más en esa zona Y Alonso retomando la posición Estrasera no tiene muy bien ese movimiento El hombre de la bomba Es raro Es raro llegar tan fácil Ahora está Method que se ha llevado a Ferox Y 3 Bomba plantada en A 3 para 4 3 para 4 La bomba muy buenas posiciones Uy Acaba con Eufo Y ya está Tomando posiciones Y fácil Fácil para Payne Han ido, han plantado Han matado Y GG Se acabó No hay mucho más que No hay mucho más que hablar Pues Payne se pone en 1 a 0 En este cuarto mapa Recordemos Tienen que ganar este mapa Para llevarse Para intentar forzar Un quinto ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está Estamos viendo a Gobs Ah, vale, vale Pero bueno Posición No habrá que realmente Esta plantada de esa bomba Gobs pilla a alguien por la espalda Ha sido Zola Y están ahora mismo 4 para 3 Tienen que desactivar esa bomba Y otro más Para Payne Es el headshot Es que lo de Gobs no es normal ¡Ay! ¿Otro más? Pero por Dios Si es que se ha quedado 4 Está Eufo Todavía Y ahí está la bomba Madre mía Y se acabó 2-0 para Payne Poniéndose muy muy duros Les quedan Nada más que dos rondas Para llevarse el mapa Para forzar ese quinto Y es que Ya lo he dicho antes Es que Payne es un equipo Que siempre Te hace lo mismo Si me parece la remontada O sea Tenga el día malo Tenga el día bueno Al final Termina por tanto Exactamente lo mismo Que hicieron en el Efectivamente Uy, cuidado Cuidado con Euphoria Ay, ya está Se ha llevado a Métod Ya lo tienen más complicado Que antes Cuando Payne es muy serio Ahora, eh Ahora no les han dejado Es que es realmente extraño Ver un B y D Donde es tan fácil Llegar a la bomba A Normalmente Suele ser el lado Que más se cubre Y el lado que más se ataca Y no sé Me ha extrañado bastante Pero bueno Parece que ahora Es que también Es un mando muy complicado Mojarte de Ahora avanzo o no avanzo Porque te sale bien O te sale mal Y perdiendo un 0 a 2 No creo que les convenga mojarse No Ambos equipos Aguantando todo lo que pueden Alonso Bistuma Ahí Uff Uff Uy, falló Uy, falló Le va a cegar Ha turdido a alguien Ha turdido La turdida La segunda, no Ha desaparecido Sí, hombre Uy, cuidado Mikey Por el otro lado Estaba plantando la bomba Lo estaba intuyendo Y en ese momento ha caído Y situación complicada Para Alonso, eh Uno contra dos Probablemente saben Dónde está la bomba Porque la han visto tumbado Al ladito Saben que la bomba está allí Relativamente fácil Para 34 United Pero nunca se sabe Esperemos, esperemos De momento Alonso intentando hacer Alguna para acercarse Alonso Alonso está haciendo Lo que tiene que hacer Desde luego Echando un vistazo A ver si hay algo De momento no ve nada Sigue moviéndose Buscando todo lo posible Que divertido Estos mis artículos de moverse Se mueve No, la verdad es que Realmente tienen razón Hay que tener mucho cuidado Porque si le bajas el sonido Al mix-up Sí que es cierto Seguramente En nuestro caso Tampoco nos preocupemos tanto Por eso No hace falta Volverse locos Alonso le pilla ¡Oh! 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 Cristiano Ronaldo Totalmente La celebración Por si te parecía difícil Pues toma Ahí te lo hace Uno con el cuchillo Y el otro desde lejos Voy a hacer Alonso Poniendo el 3 a 0 Y puede ser 4 a 0 A favor de Payne Que además ahora les toca defender Les toca defender 3 a 0 Vamos a ver dónde 34 United Aunque he estado viendo Que se puede plantar Bastante fácil En A Se planta fácil Si te dejan plantarla fácil Realmente Es un Bueno 0-3 Tienen que ir poco a poco Como están haciendo ahora Y lo tienen Desde luego Muy puesta abajo He visto remontadas Pero Ahora muy rápido Otro Gobs Pensáis que con Gobs Que remontadas vas a hacer Todo Sale Cuando estás 3 a 0 Sale Uy Uy Que lo ha visto Uy Que lo ha matado Desde lejos Y Gobs se ha cargado a otro Por si no lo habéis visto Si Gobs se ha llevado a Mikey Y UFO Dos para dos Y ha matado a Gobs Que eso no es poco No Desde luego Es un top right Ahí está UFO Pues la reacción De Payne Por la espalda De Method Mientras estaba plantando Eso que no hemos dicho nada Para que luego lo diga Y ahí le pillan por la espalda Y Payne Fuerza El quinto mapa Contra un 34 United Que no ha tenido respuesta alguna En este mapa En underground 34 No ha venido a jugar Y vamos a ver ahora un mapa Que tengo muchas ganas de ver Porque apenas se juega en la LVP He oído quejas De por qué no sale este mapa Por qué no sale Pues toma Quinto mapa En lockdown Capturar la bandera Y ojito Y ojito porque Payne Ha demostrado La experiencia Sobreponiéndose Pese a perder dos mapas Empatando Forzando el quinto mapa Que dije desde el primer mapa Que sí Lo que vamos a ver Estaba claro